¡Sandro! ¡Ahí está! ¡Sí es, ¿no? ¡Sí lo agarré! ¡Ahí está! ¡What? ¡No! Atrapar un Pokémon Shiny, fácil, bro. ¿Pero puedes atrapar uno sin moverte? Me la he pasado increíble jugando Pokémon Escarlata y Púrpura y sus DLC, cazando tantos Shinies como me sea posible. Pero hay que ser honestos, de vez en cuando hacer esto se puede volver un poco tedioso o repetitivo. Hay que hacer un sándwich y dar vueltas como loco, o una aparición masiva, derrota 60 y da vueltas como loco, o simplemente da vueltas como loco. Y todo para encontrar un Pokémon un poco más raro que el resto. Pero ¿a quién no le gustan estos pequeños mutantes de diferente color? Así que, ¿cómo puedo hacer para cambiar esta fórmula? Bueno, lo que tienen en común las formas de cazar Shiny en este juego es la parte de caminar como loco. Así que, ¿qué tal si hacemos lo contrario y cazamos un Shiny sin movernos, específicamente sin usar la palanca izquierda para moverme? Esto, claro, viene con un grupo muy grande de desafíos y probablemente el más difícil de todos, se ha encontrado el lugar perfecto para dejar a mi personaje contemplando lo que está haciendo con su vida. Lo primero que pensé fue salir al aire libre y buscar cualquier lugar, pero para empezar, eso no parecía muy novedoso. Además, que como estaría haciendo el desafío en vivo, no quería que se marearan viendo la cámara dar vueltas. Y con el método que planeé usar, quizá no sería la mejor opción, pero prefiero no adelantarme. De ahí, le eché un ojo a una nueva característica de noloteo, las pequeñas cuevas regadas por todo el mapa. Con esto, podemos hacer que los Pokémon aparezcan solo enfrente de mí y será menos complicado perder algún Shiny. Pero con cada cueva que encontraba, me seguía topando con el mismo problema, lo que me lleva al método que usaríamos para buscar el Shiny. Verás, la forma en la que los Pokémon aparecen es en las orillas de un círculo alrededor de ti, hasta un máximo de 15 al mismo tiempo. Y si se salen de ese círculo, se desvanecerán para siempre. La razón de la que mientras jugamos no nos estemos dando cuenta de esto es que hay un pequeño retraso en lo que van apareciendo. Y como estamos en constante movimiento, los Pokémon parecen estar en lugares aleatorios a nuestro alrededor. Pero como el desafío es quedarnos parados, sería imposible hacer que nuevos Pokémon aparezcan, ya que en primer lugar ni siquiera los podríamos hacer desaparecer. Y aquí es donde entran los Picnics. Los Picnics tienen la curiosa característica de que asustan a todos los Pokémon a tu alrededor forzándolos a desaparecer. Y una vez que los quitas, hasta los Pokémon más tímidos aparecen de regreso. De esta forma podemos forzar la aparición de 15 Pokémon nuevos cada vez que abrimos y cerramos un Picnic. Pero hacer un Picnic es un poco más complicado de lo que parece a simple vista. Ya que no importa cuánto lo intentes, los Picnics no aparecerán si estás en un terreno inclinado, si hay NPC cerca o lo más importante aquí, si no hay espacio para abrirse. Lo que nos hace que desafortunadamente no podamos usar este método en las cuevas. Al menos no las que yo encontré. Pero mientras perdí el tiempo buscando agujeros en las montañas, algo llamó mi atención. Una aparición masiva de Sandru en un lugar que parecía ser perfecto. Si no estás familiarizado, una aparición masiva es un evento diario del juego, donde aparecen muchos Pokémon de una misma especie en diferentes zonas del mapa. Y las podrás distinguir muy fácilmente porque verás la imagen del Pokémon cada vez que abras el mapa o un signo de interrogación si aún no lo agregas a tu Pokédex. Pero estas apariciones masivas tienen una importante peculiaridad. Y es que dependiendo de cuántos Pokémon hayas desmayado, las probabilidades de que aparezca un Shiny incrementan. Pasando de uno de cada 1365 con el amuleto iris a uno de cada 512. Y eso es algo muy útil para este desafío. Y tal como lo pensé, este lugar simplemente es perfecto. Ya que detrás mío hay una pendiente muy inclinada que impedirá que aparezcan Pokémon de ese lado y los dejará todos frente a mí. Todo parecía estar listo para este desafío, así que decidí darle comienzo a la transmisión en vivo. Sin saber que inmediatamente se presentaría el primer problema real. Como ya te lo mencioné, para poder incrementar las probabilidades de que aparezca un Shiny necesitamos desmayar a 60 Pokémon. Entrar en combates simplemente no es una opción, así que lo ideal aquí es usar el modo libre, también conocido como el modo Let's Go. En este modo mandas a tu Pokémon a realizar una masacre que claramente incumple con los convenios de Ginebra. Pero parece que le queda un poco lejos y no los alcanza. Ah, ok. Creo que ya no los alcanza el buen Galate. Tenemos que esperar a que los Sandru caminen para acá porque no podemos hacer nada. Pero no te preocupes, eventualmente un Sandru fue el que se acercó lo suficiente y soltó la furia de mi Galate. Sin embargo, al estar hablando tanto con el chat, rápidamente perdí la cuenta de cuántos llevaba. Algo muy peligroso en esta situación, ya que si llegaba a derrotar a solamente uno de más, perdería la aparición masiva para siempre. Así que con mucho cuidado derroté a los que creí suficientes y decidí parar para poder comenzar con los resets del picnic. Pero esto tomó mucho más tiempo del que tenía contemplado. Lo que me llevó a cuestionar si realmente habíamos derrotado a los 60 y me tentaba continuar desmayándolos. Decidí continuar para así no arriesgar nada y mientras la presión seguía acumulándose, en el momento menos esperado apareció este roedor verde. ¡Uh! Shiny, Shiny. Ok, aquí viene lo bueno. Pero recuerda que esto es solo el comienzo. Aún no podemos movernos. Así que, ¿cómo haremos para llegar a él y atraparlo te preguntarás? Bueno, para eso tengo un plan preparado. No podemos usar la palanca izquierda, pero podemos usar el juego mismo para impulsarnos y acercarnos al Shiny. Verás, si seleccionas un Pokémon con el gatillo izquierdo y lanzas al primer Pokémon de tu equipo, iniciarás una batalla. Y nuestro personaje se teletransportará inmediatamente a la pelea. Mi plan es este. No me puedo mover, no puedo usar la palanca izquierda. Pero lo que puedo hacer es tratar de bloquearme en uno de estos, atacarlo y mi personaje se va a mover. O sea, va a cambiar de lugar cuando ataque al Pokémon. Pero necesito que cualquier Sandro se acerque lo suficiente para poder apuntarle y aventarle a mi Pokémon. Pero, como siempre, hay un problema. Mientras alguno de los Sandro decida acercarse, nuestro Shiny está peligrosamente cerca del límite del círculo, del que hablamos hace rato. Así que, mientras un Sandro no se acerque lo suficiente, el Shiny corre peligro. Se despaunea, sí, ya sé. Ah, miren, este de aquí tiene potencial. No, no te alejes. No, quiere despaunear. Va a despaunear, ¿verdad? Va a despaunear. No. Qué cerca. No quiere, no quiere. Cualquiera que se acerque. Este, ya le tengo que... Bueno, es que este no me sirve, aunque ya le pueda apuntar. Y no solo eso. Cuando por fin uno de los Sandro se acercó lo suficiente, nos dimos cuenta que, bueno, no podemos usar la palanca izquierda. Y el primer ataque de nuestro Galate es falso tortazo. Lo que significa que no nos va a ser muy fácil derrotar al Sandro. Ahí está. Perfecto. Ahora, ya ve que ya le podemos apuntar a algunos. Lo único que tengo que hacer aquí es lanzarle a mi Pokémon. Y eso me va a... Uy, va a desaparecer. Ya vieron. Me teletransportó un poquito. Ahora, lo único que tengo que hacer es escapar. Ah, bueno, no puedo escapar. No. No tengo cómo matarlo. Así que, en lugar de optar por acabarme los PP, decidí usar otra solución. Gracias a Arceus, Game Freak implementó la opción de usar las Pokébolas con el botón X. Ah, lo puedo capturar. Da. Lo puedo capturar. Por lo que simplemente capturándolos, no será posible avanzar. Repetimos esto varias veces hasta que de pronto un mensaje saltó en la pantalla. La aparición masiva ha desaparecido. O sea, que realmente estuvimos muy cerca. ¿Dónde está? ¿What? ¿Vieron que dijo que desaparecieron los de la masiva? Ah, ahí está. Ok, ya estamos bien cerquita. Sandro. Este mejor. Y hacemos lo mismo otra vez. ¡Ey! Ah, se sigue alejando. Sandro, camina hacia mí. Ya, este debe ser el último. No, ya, ya. Después de este, es imposible que no lo capturemos. Ya estamos demasiado cerca del otro Sandro. Oh, ya lo vieron. Paseándose como si nada. Qué bonito es. Miren cómo camina. ¡Ay! No, ya vieron cuánta vida tengo. Esto no está bien, gente. Ok, capturado. Y se sigue alejando el maldito. Ah, bueno, todavía tengo otro Sandro. Entonces no, no, no hay posibilidad de que se muera mi Pokémon. Ok, creo que esa es la última. Aquí tiene que salir. Sandro, acércate. Sandro. Sandro. Espinda, ¿me podrías mencionar el video del Sandro? Mencionar directamente no creo, pero tal vez salga tu chat. Ah, miren, miren. Ahí está. Ya, ya me vi. Ya me vi, Sandro. ¿Dónde estás? Tan cerca y tan lejos. Sandro. Ahí está. Sí es, ¿no? Sí lo agarré. Ahí está. ¿What? ¡No! ¿Qué? ¿Por qué pasó? ¿What? ¡Ay! ¡Ya lo tenía! Uno de los que están allá sería perfecto. Este. Cinco feos de Pokémon. Espero que no. Ya. Ya lo tenemos. Pero no desaparecen, ¿verdad? Uf, ahí está. Sandro, eres mío. ¡Yay! ¡Al fin! La respuesta al desafío. ¿Puedo capturar un Shiny sin moverme? Es... ¡Sí! ¡Yay! ¡Ay! 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 ¡Gracias!